Y ya de una manera más personal, ¿tú crees que se puede hacer la sustentabilidad en esta industria? O sea, que se puede mezclar. Entiendo que hay cosas que puedes hacer, como recolectar y hacer tus propias prendas que sean menos... Al no ser tan masivo, pues no contaminas tanto y vale más tu trabajo. Pero, ¿qué tan...? O sea, si todos se pusieran a hacer eso, ¿realmente hubiera un cambio? Pues yo creo que sí. Es que el cambio va desde el consumidor, desde el consumo en sí. Porque, o sea, depende también del valor que le das tú a tu prenda. Entonces, si quieres comprar por comprar porque está de moda y no te importa. Como es muy barato, pues no lo cuidas. Entonces, es más fácil que lo tires o que te dure muy poquito. Entonces, pues te prefieres comprarte 10 playeras de 50 pesos en vez de una playera buena que fue hecha como en condiciones aptas. Pero prefieres gastar, comprarte 10 en vez de comprarte una, pues con el mismo dinero. ¿Y cómo ves tú eso? O sea, ¿tú qué opinas acerca de comprar más barato para tener más? ¿O comprar una o dos? ¿O menos cantidad para que te dure? Pues, digamos que un poco más, que sea más longeva la vida de esa prenda. Así que entiendo que te estoy poniendo aquí un poquito de trabas, pues. Es como decir, lo barato sale caro, pues. Pero, ¿qué tan factible es eso? Pues depende de tu persona. O sea, ¿en qué le das tú la importancia? Pues si te importa más la tendencia o si te importa más la practicidad, la durabilidad. Y más ahorita que siento que con TikTok, como que con Instagram, o sea, es como que te están llevando a que cambien y cambien y cambien las tendencias. Y depende ahí de ti, pues. O sea, sí, porque hay opciones como más atemporales, cosas que te van a durar o cosas que te gustan a ti y no porque estén de moda, pues. Entonces, como que siento que eso es un cambio que tienes que generar tú mismo como en tu consumo, de que por qué estás consumiendo y qué estás consumiendo. Y, pues, como la importancia que le das de que a... O sea, prefiero invertir, pero en algo que me va a durar mucho tiempo, que puedo usar más tiempo o de que no más quiero estar a la moda, pues. Que siento que es algo que sí he notado yo, porque ahorita... O sea, antes se usaba que había cuatro temporadas. Que era temporada de otoño-invierno, invierno, verano, primavera. Y ahorita es como que cada mes es algo nuevo. Halloween, produzcan Halloween, lo masivo. Luego, noviembre, ah, Día de Muertos, produzcan Día de Muertos. Y luego, Navidad, produzcan suéteres que nadie va a usar más que una vez... O sea, es muy extraño. Ni saber en qué época del año estás, o sea, en qué trend estás. Ajá, y eso se generó a raíz del fast fashion. Entonces, el fast fashion en sí te incita a que haya más cambios de temporada. Entonces, tengas que estar comprando más. Y comprando, y comprando, y comprando. Y como es barato, pues, no te pesa tanto estar haciendo esas compras. ¿Qué tan barato termina siendo barato? O sea, a mí me gusta ir al tianguis, la neta. O sea, te guste ir al tianguis. O sea, ¿qué beneficios ves? Porque también entiendo que hay cosas que no puedes comprar, que no puedes brincarte, ¿sabes? Porque, por ejemplo, los tenis, a mí se me hace que es algo muy importante, pues. Que sean unos tenis de calidad, porque estás cuidando tu postura. O sea, estás, te estás, o sea, estás usándolo para caminar, para estar en todos lados. Es algo que va a afectarte de a huevo, pues. Si hay tenis de mala calidad que cuesten más baratos. Aparte de que te van a durar menos, obviamente. Pues, a lo mejor y te hacen, te hacen, te logran un problema a ti. Pero, si es una camisa, lo veo como un poco más, como que no pasa nada. Pues, si me compro en el tianguis 10 playeras de 10 pesos. Pero ahí, pues, el tianguis es diferente. ¿Por qué? Pues, porque ya es una, o sea, es una prenda que ya se usó, pues. O sea, no estás, o sea, con tu compra de 10 pesos de 10 playeras, no estás generando como, o sea, es algo beneficio. Ajá. Entonces, si te quieres comprar 20 playeras del tianguis. Que digo, también, pues, es consumo. O sea, no, siento que las necesites, pero. Sí, o sea, 10 no, pues, pero era un ejemplo. Ajá. Ajá. Pero, pues, no es lo mismo que comprarte 10 playeras nuevas en una tienda fast fashion. Pues, obviamente no. Yo siento que podríamos vivir a base de tianguis, ¿sabes? Que ahorita ya hay tanta ropa que no, o sea, si separar la producción de ropa, tendríamos un margen muy grande para poder vivir cómodamente. Ajá. O sea, unos años, yo qué sé, ¿cuánto le calculas? Muchos años para abastecer nuestra, nuestro consumo. Igual Goodwill, no sé qué otras tiendas hay, creo que Target también es de esas que recolectan, que dona gente y las vende, o las, sí, las vende, o las, las, ¿cómo se dice? Sí, las, ya es que, o sea, está Goodwill y tiene su, su sucursal donde vende, por así decirlo, más, más nuevo todo, o sea, más cuidado, más arreglado todo lo que donaron. Y hay unas que son de que, por, por pacas, pues, y ahí es donde está más barato, ahí está más chilo. Que en Goodwill, de hecho, te la venden por peso. Está bien chilo eso, me acuerdo que, la otra me encanta ir a Goodwill, precisamente por eso, porque te, te puedes encontrar muchas prendas y como te la venden por peso, no diferencias de que hay marcas buenas o hay marcas malas, simplemente cobran el peso. Y hablando de eso, ¿qué, qué opinas acerca de las marcas que están sobrevaloradas? Bueno, que así le digo yo, pues, porque a mí, si me pones una playera Supreme de 3 mil pesos que solo dice Supreme y es toda blanca, le voy a decir, güey, ¿a qué quieres engañar, sabes? Es como, esto lo venden en Walmart o en el Tianguis, me compro más y me duran lo mismo. O sea, ¿cómo funciona eso de las marcas sobrevaloradas? ¿O no? ¿Tienes son criterios? Pues, o sea, te están vendiendo, pues, la marca, no te están vendiendo la playera. Y es más como, ¿cómo se dice? Como el, ajá, como el estatus, pues, de la marca. Pero, pues, no, es una playera. Ajá, o sea, no, bueno, como dices que no te dan crítica, pues, supongo que eso hubieran podido hablar. Ajá. ¡Gracias!